¿Se desea preparar un anticongelante que se mantenga líquido a 25 gramos o feo? Bueno, no, 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 no... ¿Qué cantidad de etilenglicol? Etilenglicol... ¿En caso lo tengo yo? ¿Qué hombre? ¿El anticongelante? Debemos añadir a medio litro de agua ¿Para valorarlo? Toma, lo va a tomar este de la cama ¿Este tiene licor? No. ¿Pone? Agua, ¿no? ¿Puedes recordar el disolvente? ¿Recordar el disolvente, no? 1,16 creo que era. Sí. Y luego, ¿verdad? Por distancia. Sí, creo que se coge la del disolvente. El microlis aquí crece y se coge la del disolvente. El ejemplo de recertura va. Disolvente del agua. Bien, ¿no? Me piden la cantidad. Lo que pasa es que el incremento de temperaturas es igual a... El incremento de temperatura es... Temperatura final menos temperatura inicial es igual a, caso usted, con la molalidad. ¿Molaridad o molalidad? La de los chinos. Ah, molalidad. Ah, molalidad. La de los chinos. Ah, molalidad. La temperatura final es 25. La de la inicia es 0. No, al revés. No, al revés. No, porque la temperatura final es la que... A la que quiere que se mantenga líquido. No, es que aquí la han puesto mal. No. Ahora, vamos a poner aquí la fórmula. T es 0 menos T. Al cambiar. ¿Vale? Porque como desciende la temperatura, esto siempre tiene que dar negativo. ¿Tiene que ser al revés? ¿Tiene que ser al revés? Sí, es que sí. Así que sí tiene sentido. ¿Tiene que ser al revés? No hay nombre jales. ¿Case usted? Kilsomur. Y la molalidad es... El número de moles de solutos partido kilogramos de solvente. Medio litro de agua... Son medio kilo de agua. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? N sería 0,5 por 25 partido de 1,86, 6,72 moles de etilendilcón. Esto sería 6,72 moles por 1 mol, ¿son cuántos gramos? Espérate. 6,72 moles de agua. Lo que hacen los antinogelantes es meterse en medio del agua. No dejan que se junten.